Voy a irme otra vez Voy a irme, no sé Y despide otra vez No hay razón de estar así No me llores Prometerme Que en mi ausencia estabas bien Prometerme y estabas bien Y al mirar en cielo azul Me recordarás Puedo irme esta vez Voy a irme, no sé Me despide otra vez No hay razón de estar así No me llores Prometerme Que en mi ausencia estarás bien Prometerme y estarás bien Y al mirar en cielo azul Me recordarás Me recordarás No hay razón de estar No hay razón de estar No hay razón de estar